Y estamos compartiendo este momento de concientización por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, de mama. Bueno, un octubre rosa que seguramente es especial para toda la gente y todo el equipo que trabaja, ¿no? Sí, y juntarnos todas las mujeres también, que todas desde su lugar ponen su granito de arena para concientizar. Bueno, justo estamos acá con la Soda, Mónica, que está... Muy linda la iniciativa de la Soda, ¿no? Que están colaborando con Oncología de las Mujeres, con el sector del área de las mujeres. Y bueno, nosotros dentro de la Fundación tenemos también un lugarcito que es para las mujeres, a quienes le hacemos entrega de una peluca. Siempre hacemos la colecta de pelo y que son para las pelucas, que la entregamos de forma gratuita a las mujeres con bajo tratamiento oncológico. Las pelucas se hacen entrega en la calle Subiría 356, que están a cargo de Fati Pedrosa. Y bueno, estas son las pelucas que se realizan de la colecta de los pelos. Guadalupe, yo quería aprovecharte y preguntarte, bueno, por esto que va a pasar el domingo, posiblemente los argentinos, no, posiblemente vamos a cambiar el presidente. ¿Cómo lo toman ustedes a las posibilidades de ahí que llega la presidencia Javier Milei, teniendo en cuenta que ustedes hacen un trabajo social, un trabajo articulado con el Estado? ¿Hay cierto temor, digo, en la Fundación, en Jope? Y bueno, tenemos esa total incertidumbre, ¿no? Como todos los argentinos, que no sabemos qué va a pasar. Y sí nos preocupa, porque venimos luchando hace muchísimo por los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, y sí sentimos ese riesgo o el peligro de que vaya a cambiar o modificar todo. Estos son luchas de muchos años, de mucha gente y de derechos de las personas, ¿no? Y nos ha costado tanto lograr la ley de protección integral de la lucha contra el cáncer de mamá, del niño. Y sí, tenemos cierto temor a lo que vaya a suceder. Yo, por ejemplo, me pongo en el papel de una mamá del interior, con el nene, con la enfermedad, con cáncer. Es prácticamente imposible para una persona de escasos recursos poder pagar un tratamiento privado, ¿no? Así es, de hecho, estamos por iniciar una acción de amparo contra el ANSES, porque el ANSES ya tiene todo, tiene que liberar nada más un formulario para que los padres puedan acceder al pago de las licencias en su trabajo y no perder el trabajo a causa de estar cuidando a su hijo en el hospital. Entonces, si esto está pasando hoy, yo no sé qué va a pasar a partir del lunes. Y sí, es nuestra preocupación. Así que yo agradezco la oportunidad para decirle a toda la gente que vote a conciencia, que evalúe todas las propuestas de los candidatos. Y en particular, sí me preocupa de que ingrese al gobierno una persona que avasalle contra los derechos, que durante mucho tiempo hemos estado peleando para que se logre y se respete. Gracias. 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 Gracias.